Oye, y lo que te traigo ahora es que no se mueva, que resumiendo Conversando me encontraba y me tuve que disculpar con quien hablaba No le prestaba atención, aunque miraba a su cara, aunque una sonoridad, la voz y no llegaba A aquella joven que contestó, no veía apenas señor conmigo A mí me ha pasado igual, no lo pude evitar, sentí una intranquilidad Cuando hablaba usted conmigo, y es que no lo puedo evitar Cuando la siento sonar, me pone en pleno movimiento y una intranquilidad Y es que no lo puedo evitar Que me cumple el movimiento Que no lo puedo, no, no Oye, que no lo puedo evitar Que yo me ponga así, en pleno movimiento Y es que no lo puedo evitar Que me cumple el movimiento Y es que no lo puedo evitar Y yo Que me cumple el movimiento Si yo lo siento así, mami, ¿dónde estoy viviendo? Que me cumple el movimiento Esa burata, caballero, se levanta en el asiento Que me cumple el movimiento Que yo lo siento que yo lo vi, que yo la vi Y ya la vi, que yo la vi Que esta vengo viviendo Que me cumple el movimiento Siento una sonoridad, que me invito a Guarañar, que me invito a Guarañar. Que me invito a Guarañar, que me invito a Guarañar. Que me pongo en movimiento, que no lo puedo, no, no, oye, que no lo puedo evitar, que va, que va. Que me pongo en movimiento, sigue gozando así, mami, baila no con sentimiento. Que me pongo en movimiento. Bueno, ha llegado la hora del movimiento, eso sí, de cintura a la dama. Así que jueguen en sus asientos, efectúan ese movimiento. Así que vamos a cantar esto que dice así, para toda mi gente. ¡Gosa, baila y goza! ¡Gosa, baila y goza! ¡Gosa, baila y goza! ¡Gosa, baila y goza! Bueno, y lo que traigo para mi pueblo, que se divierte tan sanamente. Bueno, ahora lo que traigo para ustedes es un gran mensaje. Por eso vamos a cantar esto que dice... ¡Gosa, baila y goza! Mira el pueblo como goza De lo lindo de verdad Goza, goza Mira el pueblo como goza 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 Mira mi pueblo así Se ha vuelto para goza Mira el pueblo como goza Ay mira mi pueblo ahora sí Mira como goza Mira el pueblo como goza Y es que no lo puedo evitar Óyeme, nadie aquí compadre Que me ponga el movimiento ¡Oto!